¿Qué es el proceso de interacción? Como os convencé ya hace unos días, están programadas, a lo largo de todo este programa incorpora, dos presentaciones que llamamos magistrales. El objeto de estas presentaciones es que tengáis un ponente que, como habéis tenido a lo largo de la semana, con los distintos profesores, tenga algo interesante que transmitir, pero que además, en relación con temas relacionados con innovación, pueda compartir una vivencia tangible y muy próxima a lo que puede ser vuestro desarrollo profesional y lo que pretendemos, además, completar con el programa formativo que vamos a tener a lo largo de todas estas semanas. En este caso, sabéis que hay un repositorio de documentación donde tenéis casos relacionados con bio, con gestión de innovación, aspectos económicos, yo que sé. La semana pasada, don Juan Gullet mencionaba temas de introducción a economía, en temas de innovación, el famoso residuo de solo, productividad, precios constantes, factores, etc. Entonces, vais a poder tener un abanico, un muestrario, una paleta de colores con los que enfocar algunas de vuestras actividades profesionales que ya nos habría gustado algunos hace unos años que nos hubieran ofrecido estructuradas. Las presentaciones de hoy son bien distintas las dos, pero estamos hablando de dos sectores que van a ser, como vais a ver, muy intensivos en relación con recursos TIC, de tecnologías de información y comunicación. En dos sectores son terriblemente competitivos, donde la componente de externalización es importante y la componente de gestión de los recursos humanos, de los activos propios de la empresa, es clave para asegurar su competitividad. La primera de estas ponencias la va a compartir con nosotros, más que impartir, Isabel Ferrando, que trabaja en DHL. Yo la conozco desde hace unos años, cuando ella trabajaba en un centro tecnológico, en AIDO, ¿verdad? Un centro tecnológico de los de referencia, en este caso de las industrias de óptica, en la comunidad, en la Generalitat Valenciana. Y me interesa mucho, cuando hace unos meses me mandó una actualización de dónde estaba, etc. Y dije, mira, esto para el programa Incorpora nos interesa mucho compartir la experiencia de alguien que ahora está en un sector industrial, con una actividad, como vais a ver, muy importante, en una empresa de referencia, como es DHL, muy competitiva, y que viene además de un centro tecnológico, y cómo ha experimentado esa transición, y cómo está trasladando a su nueva organización, a su actual organización, todos los conocimientos, las experiencias, los contactos que ha ido acumulando durante años. Eso nos interesa compartirlo con ella, o que ella lo pueda compartir con nosotros, y ver de qué manera podréis beneficiar en una aproximación, quizás similar, desde donde estáis ahora, en vuestros nuevos proyectos. La segunda os la presentaré después, que viene una persona también de una empresa de referencia, como es GMV. Isabel, pues tienes dos horas, muchas gracias, y es desde luego un placer el poder contar con ella. Muchas gracias, Feliz. Bueno, buenos días a todos, la verdad es que, bueno, lo primero felicitaros, porque estar en el programa Incorpora significa que os habéis incorporado a la innovación, y yo la verdad es que es un mundo apasionante, yo empecé desde hace mucho tiempo ya, bueno, para mí, porque tengo 35 años, pero llevo ya unos cuantos años en esto, y la verdad es que se lo comentaba a Félix, que esto es tan divertido, tan variado, tan nutrido, que es difícil pensar en que me podría dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, antes de nada, voy a haceros unas preguntas un poco para saber un poco el estudio demográfico que tenemos en la sala. Entonces, así unas preguntas, ¿cuántos de vosotros habéis trabajado antes en innovación? Vale, voy a ponerlo aquí un poco para que sepamos así la población que tenemos. Yo creo que más o menos es un 10%, ¿no? Un 20% de vosotros. Vale, un 20% que ya ha innovado, ¿no? Vale, la siguiente pregunta es, ¿cuántos de vosotros habéis trabajado antes en empresa? O sea, casi todos. Vamos a poner un 95%, por dejar a alguno tímido que se haya quedado por ahí, ya en empresa. Otra pregunta es, ¿cuántos tenéis menos de 35 años? Ostras, qué fuerte. Esto es... Tú y yo somos los únicos que no, ¿eh? Bueno, vamos a poner un 98%, por dejar a Félix y a mí que no... Vale, ¿cuántos sois de aquí de Madrid? Dos. Bueno, que vais a trabajar aquí en Madrid, vuestra empresa está aquí en Madrid. Vale, tres. Esto ya cambia el tema, ¿eh? Un 3%, vamos a poner en Madrid y el resto fuera. Bien, pues, pues nada, yo ya tengo un poco la visión del bagaje. Ah, otra pregunta, ¿cuántos estáis en LinkedIn? Bueno, vale. Pues cuantitativo otra vez. Aquí vamos a poner un 100%. Tú vas a estar. En 99. Venga, vale, en 99. ¿Alguno que se resiste? Sí, bueno, pues tendrás que estar, tendrás que estar porque esto es casi obligatorio. Bueno, la presentación de hoy, he cogido este formato, lo conocéis, es el Prezi. A mí no me gustan las PowerPoint, tengo que admitirlo. Me parece ya que estamos muy aburridos de ver más PowerPoint, de ver slides. Y yo creo que es el momento un poco de empezar, como ahora aprenden los niños a leer, que ya no leen de izquierda a derecha, sino que navegan. Es decir, ven un poco como cuando navegas en una web, vas viendo las cosas, pero de una forma totalmente visual y, bueno, pues, pues no tan ordenada como nosotros nos enseñaron. Entonces, vamos a empezar un poco por ver la visión que, desde una empresa, como es DHL, o como es una empresa en la que se trabaja con una cuenta de resultados con unos euros, cómo influye todo lo que es la visión que hay de innovación. Entonces, lo primero que a mí me gusta cuando no conozco algo es buscar en Google, buscar en Wikipedia y después ya preguntarle a un amigo, alguno que esté enterado, y luego ya te dice de qué va el tema. Lo de buscar en Google a mí me gusta porque cuando, por ejemplo, busco cosas nuevas, siempre mirar las 15 primeras páginas de Google es bastante interesante, porque ya te quitas las primeras que son como las más indexadas, las que ve todo el mundo, pero luego siempre hay alguna cosa que está ahí porque tiene que estar, porque ha saltado del indexado y tal, pero siempre hay algo interesante. Y hablando de innovación, pues en Google el tema es hablar de palabras, medios y resultados. Palabras. Ahí hay unas cuantas palabras que ya os tienen que venir a la mente cuando hablamos de innovación. Bueno, mercado, mejor, nuevo, empresas, acción, empleados, creatividad, ideas, formular, involucrar, racional, liderazgo, beneficio. ¿Se ha ido de acuerdo más o menos? ¿Os parece que cuadra con lo que es la innovación? ¿Sí? ¿Doy por un sí? ¿Pongo un porcentaje alto? Bueno, pues esto yo creo que es la innovación ayer. La innovación ahora es esto. Es mercado, sigue siendo mercado, por supuesto. Sigue siendo una forma de trabajar para las empresas. Pongo empresas porque realmente quien apuesta realmente porque una idea sea comprable, es una empresa. Una universidad, un centro tecnológico, se encarga de desarrollar conocimiento amplio para que luego alguna empresa pueda absorberlo, pero la que apuesta los euros, la que quiere que esté en la línea del supermercado o que nosotros la compremos por internet, es una empresa. Y si os fijáis, he cambiado una palabra que estaba en la primera línea, que era mejor. El tema de mejor ya es una cuestión de percepciones. Para mí puede ser algo mejor o algo peor, pero es una cosa que pienso yo. Pero lo que sí que está claro es que en el mercado, para dar una buena cuota de mercado y vender, hay que ser diferente. O sea, tenemos que tener en la mente del cliente que nos referencia sobre algo completamente distinto. Luego, en la segunda línea, al principio ponía ya. O sea, en la otra slide puse nuevo. Bueno, ahora no es tanto lo del nuevo, ahora es tanto lo de lo quiero ya. Y, por ejemplo, en logística, esto es una cosa bastante importante. Es un cambio social que tenemos que nosotros responder. Por ejemplo, ¿cuántos de esta sala, si compran algo por internet, le gustaría recibirlo en su casa? Bueno, ¿pasáis mucho tiempo casa o...? Bueno, más o menos, ¿no? Vale, ¿cuántos entonces en el trabajo? Bueno, 80-20. Vale, ¿y si yo lo quiero recibir aquí, donde esté? Puede ser, ¿no? Eso es el futuro, es decir, que yo donde esté, puede decir, no, he comprado esto, me pilla mal, he llegado tarde al trabajo, voy a ir a no sé dónde, que me lo lleven a Gregorio del Álamos 6. Puede ser. Es un reto, eso es un reto de verdad. Bueno, otra palabra que he cambiado de ahí es, era acción. Bueno, ahora no es tanto ponerse en marcha, sino participar. Y en los proyectos de innovación, la mayoría de las veces no vamos solos, tenemos que contar con otras empresas. Y no se trata de una condición de elegibilidad para los proyectos, que tengamos que estar tres entidades de tal, no sé qué, con este traje, con este color y con esta forma. Se trata de crear sinergias. Y al final eso existe, o sea, es una realidad. Para hacer soluciones integrales hoy en día, necesitas de varias empresas, necesitas varias capacidades. Y luego también alinear estrategias. Cuando estamos hablando de empresas, hablamos de un plan estratégico que yo puedo tener como objetivo que en el 2015 vender un 15% más de mi producto TIC. Pero es que a lo mejor la empresa con la que voy a hacer un proyecto es un impacto ambiental reducido en un 20%. Bueno, pues al final si yo trabajo en un proyecto conjunto, lo que tengo que hacer es participar de todo eso. Y eso es difícil, a veces es difícil. Bien, otras cosas que no he cambiado para nada es empleados, creatividad e ideas. ¿Por qué? Pues porque los empleados y las personas son la base de la innovación. Sin personas no hay ideas. Y sin ideas no hay productos nuevos. Así que las personas y los empleados están en negrita y lo más grande porque es lo más importante. Luego veremos también un módulo de cómo trabajar esto en la empresa. Bien, en la otra había puesto formular. Bueno, pues no se trata tanto de formular, sino de reformular. Antes había una forma de trabajo, pues las cosas estaban muy procedimentadas, si estabas en una fábrica, pues llegaban las materias primas, se fabricaban, salían, etcétera, etcétera. Ahora hay un nivel de customización de los productos que tiene que obligar continuamente a una reformulación de los procesos. Ahora ya no se trata de que tú te quieras comprar lo que vas a encontrar en la tienda, sino que todo eso nos hemos vuelto consumidores proactivos. Y según compramos, ese diseño tiene que cambiar. Porque yo es lo que compro y al final, si tú lo que quieres es vender, tienes que responder a justo lo que quiera el cliente. Y eso cada vez somos más raritos y cada uno quiere más cosas diferentes, o sea que eso pasa. Vale, otra cosa que también es importante es involucrar. Normalmente en innovación, y ya hablo desde el punto de vista de empresa, siempre todos los proyectos que hagamos, o sea, requerimos siempre recursos de otros departamentos. Y eso es una guerra que es que hay que admitir. O sea, tú puedes ser facilitador de que un proceso salga, pero siempre y cuando tienes que tener técnicos, tienes que tener gente de finanzas, tienes que tener gente que te diga, ¿esto se puede vender o no se puede vender? Es decir, hay una confluencia de necesidades que eso hay que gestionarlo bien. Hay que convencer mucho. O sea, muchas veces no se trata de decir, ojo, vamos a presentar este proyecto, vamos a hacer esto otro, porque es que yo creo que es muy importante. Pero luego te vas a sentar en una mesa y hay que convencer a todos. Vale, había puesto racional y ahora, pues la verdad es que todo el mundo es muy emocional. Supongo que os habéis enterado, bueno, habréis visto ya la cantidad de campañas de marketing que hay totalmente emocionales. O sea, yo me acuerdo de la última que he visto, que es la de Fonbella, que no habla de agua, habla de sed de vivir. Bueno, pues eso es a dónde vamos. Ya no vendemos por un tema racional, además, el 76% de las ventas que se realizan en una tienda, por ejemplo, dependen justo del momento en el punto de venta. Es decir, cuando llegas al sitio es cuando decides qué es lo que quieres comprar. Todo eso es emoción. Eso ya no es decir, es que lo pensabas de casa, es que voy y tal. No, es que cuando llegas allí tus decisiones cambian. Entonces hay que pensar que todo tiene que ser más emocional y menos racional, como ya pensábamos. Bueno, valores que hay que mantener, liderazgo, beneficio y estrategia. De esas tres, yo creo que es muy importante el beneficio. Y más hoy en día. Plantear proyectos o acciones en una empresa en las que tengo una rentabilidad dudosa van a ser hambre de hoy y pan para mañana, ¿cómo es? Pan de hoy y eso. ¿Por qué? Pues porque cuando tú apuestas por una inversión de I más D, estás apostando recursos que no se están dedicando, por ejemplo, a la venta, no se están dedicando a crear productos que ya se podrían vender. Es una inversión a largo plazo, pero eso tiene que tener un retorno. Y el beneficio en esto es súper importante, porque el riesgo es muy alto. Por otra parte, estrategia. El tener identificadas unas líneas de innovación es muy importante, porque sobre eso se vas a focalizar. Y, por ejemplo, no se trata de abrir muchos frentes, porque los procesos de innovación requieren mucho tiempo. Y para llegar a un resultado, cuantos más abras, más trabajo tienes, y a lo mejor no merece la pena, no es lo suyo. Entonces, la estrategia en cuanto a líneas de innovación, tiempos y un poco de planificación estratégica de tres o cinco años, o sea, por lo menos tres, se debe hacer. Negocio, lo mismo. Estamos hablando de que todo esto estamos aquí, porque nuestras empresas tienen que vender más y tienen que crecer. Dejaros de ideas románticas que no las hay. Por otra parte, información. Antes, siempre estábamos hablando de la era de la información. Bueno, pues ahora mismo estamos hablando de la era de la opinión. Ahora mismo, si nos vamos a cualquier sitio... Yo, por ejemplo, la semana pasada estuve en Estambul y para hacer el viaje ya no me compré la Lonely Planet. Ya me metí en viajeros.com y me vi un esquema de un viaje de tres días a Estambul, lo he seguido al pie de la letra y me ha salido fenomenal. Entonces, ahora mismo el tema de la información ya no es solo mucha, sino que a mí me interesa que alguien que haya estado me lo diga. Porque además es que nos ahorra mucho trabajo, porque hay una intoxicación también de demasiada información. Y me he dejado dos, una es cultura y otra es liderazgo. El aspecto de innovación siempre es muy importante pensar que esto es un cambio cultural. Como nuestras empresas ya han empezado a darse cuenta, porque el hecho de que estéis aquí significa que hay una apuesta, porque todo en su organización tenga ese traje, es decir, que tenga una misión de ser innovadores. Eso es muy importante, pero también hay que mantenerlo y difundirlo. Muchas veces no se nos olvida que cuando tenemos una serie de pautas, una serie de misiones, de visiones, se nos olvida comunicarlas continuamente. Y para esto hay que ser súper pesados. Y yo, por ejemplo, en DHL soy muy pesada, porque también si no eres pesado no te hacen mucho caso. Entonces, bueno, pues estas son las palabras que hoy en día definen innovación. Bueno, a mí me gusta esta foto porque refleja un poco dentro de lo que hacemos todos los días. Siempre que vamos a hacer un proyecto de innovación, tenemos que salir de la caja. Es una expresión que ya habréis oído alguna vez y es que hay que abstraerse de lo que hacemos todos los días para pensar de una forma diferente y tener resultados. Y ahí es donde ocurre la magia. Es decir, hay que abstraerse de lo que estamos haciendo, de que los árboles nos dejan ver el bosque e intentar ver un poco más allá. Por ejemplo, Henry Ford, cuando le decía que si le hubiera preguntado a un cliente qué quería que hiciera respecto a los coches, le habría dicho que un coche de caballos con seis caballos y nunca le habría dicho haz un automóvil. Pues esto es lo mismo. Tenéis que pensar un poco más allá. Aunque seamos muy buenos, aunque tengamos unos fieles consumidores que nos vayan a comprar seguidas veces el golf que haya en el mercado, siempre tenemos que pensar que eso tiene que adaptarse. Siempre. Aunque sepamos bailar como Jane Kelly, hay que saber bailar rap. Y eso hoy en día es necesario. No es una cosa de decir, bueno, estaría bien y tal. No, es que hace falta. Bien, pues siguiendo un poco en esta visión de la innovación, aquí hay una cifra que, bueno, los psicólogos dicen que los psicólogos sociales cuando hablan de un cambio cultural en una empresa siempre dicen que cuando se llega a un 4% de unas personas que piensan lo mismo es cuando tienes lo mínimo para conseguir ese cambio. Entonces, en vuestras empresas, por ejemplo, lo suyo sería que un mínimo de 4% de personas fuerais bastante innovadoras. O sea, que os lo creyérais totalmente y que fuerais propulsoras del motor de la innovación en la empresa. Después de eso, los psicólogos también dicen que cuando llegas a un 10% de esas personas que están en la misma dirección, el cambio es como en el despegue, ya llega un punto de no retorno. Quiere decir que ya el cambio es un hecho. Entonces, trabajar en todo eso, por eso digo que lo debe ser muy pesada, porque hay que darle muchas veces vuelta a esto, convencer, que te vean motivado, porque si no, si tú no te lo crees, no se lo creerá nadie. Bien, hablamos antes de lo de mejor y diferente. Lo de las percepciones. Mejor es una cuestión de percepción. Ahora lo importante es ser diferente. Y bueno, os he puesto aquí una... No sé si alguno ve Eurovisión. ¿Cuántos veis Eurovisión? Bueno, yo también lo veo, no pasa nada. Yo también lo veo, yo también lo veo. Vale, bueno, pues no pasa. Yo creo que desde que fue lo de Rosa yo no he vuelto a ver nadie, pero bueno. La cuestión es que, bueno, este año ha habido dos participantes que no tenían menos de 35 años, tenían como más de 85, que eran estos dos. Uno es Rusia, que son las abuelas de arriba, y el otro es Inglaterra. Bueno, yo a mí me dijeron mis padres que este cantante este tiene un nombre súper raro, pero ese ha sido como un diango de Inglaterra, vamos. O sea, que es como una figura de toda la vida. Bueno, pues los dos participaron y ¿quién tuvo 259 puntos? Las abuelas rusas. ¿Por qué? Pues porque la canción que llegaban era una canción completamente diferente. Ellas eran completamente diferentes al resto de los 40 participantes. Y al final la gente se queda con eso. No se queda con el que que bien canta esta, que tal. No, al final te quedas con lo diferente. Bueno, también deciros que la ganadora fue también muy diferente, pero bueno, como quería hablar de las abuelas y de los abuelos, lo he dejado ahí. Bien, y ya para terminar esta visión de la innovación nos quedan tres palabras más. De nuevo allá, es importante que sepáis que ahora mismo el 80% de los productos que hay en el mercado han nacido ese mismo año. Quiere decir que el proceso de desarrollo del producto es súper corto. El proceso de fabricación es todavía más corto. Y el marketing es que tiene que andar todo en un año. Esto es un sándwich. O sea que al final los requerimientos de producción y comerciales y logísticos, como luego hablaremos, son todavía más estrechos. Entonces, estar preparados a que todo tiene que ir muy rápido. Por otra parte, información y opinión. Aquí hablamos de marketing en redes sociales. Tú es que no estás en LinkedIn. Vas a estar, vale. Bueno, el marketing en redes sociales y en especial LinkedIn es una forma de mantener un tarjeteo virtual porque así no hace falta tenerlos en papel. Pero sobre todo, hay que utilizar la información que sale de las redes sociales. El social media es una forma en que todo el mundo estamos conectados. Todo el mundo decimos nuestro me gusta o no me gusta. Eso tiene un valor de marketing impresionante. Ya no hay, las agencias ya se están dedicando a tener este tipo de productos. Es decir, no solo hacer un perfil en Facebook hablando de los helados cálice y de la foto de Iniesta, sino un poco más allá. Y eso lo tenemos que ver porque es un canal de información muy importante y que además para nuestra imagen de marca, imagen de empresa, muchas veces es muy importante. Porque una opinión negativa respecto a una opinión positiva, el efecto es completamente diferente. No sé si sabéis el caso de Domino's Pizza. Es una compañía de, bueno, aquí también, ahí yo he pedido pizzas. Pues hubo una foto, o sea, hubo un tema que tuvieron un problema en Estados Unidos y es que hubo en Internet, hicieron unas fotos de unas pizzas que llegaban en muy mal estado. Lo volcaron a la red y a las dos semanas bajaron las acciones muchísimo. ¿Qué pasa? El efecto de la opinión negativa es muy importante. Hay que controlarla. O sea, ¿cómo hicieron los de Domino's para revertir esa situación y al final de esa turbulencia y de ese momento de crisis total, ¿cómo salieron? Pues hicieron un concurso especial en la página web que decía según llega tu pizza, por favor, hazle una foto y súbela. Y entre todos, bueno, pues estaban unos premios y tal. Y al final la gente, solamente con la avalancha de ver que todas las pizzas llegaban bien, aniquilaron la opinión negativa. Es decir, siempre hay que, nunca con las redes sociales, nunca hay que tapar. Siempre hay que contestar. Porque también es malo no pronunciarse. Entonces, bueno, nosotros no sé qué tamaño de empresas tenéis, pero meterse en las redes sociales es importante, pero también saber cómo es necesario. Y, bueno, otra cosa que también es importante es lo que hemos dicho, de lo racional al emocional. Aquí dicen los de Mirka que es una media parte de alegría al día, que la verdad es que una chocolatina de vez en cuando nos da una alegría. Pero a mí me gusta de este vídeo el ver que, jolines, para hacer todo esto, te tiene que gustar. O sea, tienes que tener esa emoción de decir, pues mira, yo me levanto por la mañana por mi sueldo. Esa es la verdad. O sea, yo, los 10 minutos de que suena el despertador para mí son horribles. Pero eso sí, pasan esos 10, cojo el coche, me pongo la radio y voy más contenta que unas pascuas porque me gusta lo que hago. Y al final, eso es lo importante, el tener la emoción. Porque si vamos a lo racional, si vamos a ser unos ratones de la biblioteca, de la biblioteca no salimos. Bien, pues ya hemos pasado un poco esta visión de la innovación hoy y ahora vamos a ver cómo motivar. Entonces, esto que decía antes de que la innovación es una cuestión de personas es de Steve Jobs. Hablar de Steve Jobs en innovación es como, bueno, un tótem total, somos todos, bueno, seguidores odiados de Apple, pero bueno, la cuestión es que en temas de innovación ha hecho muchísimo por todos. Y bueno, pues otro que también es un fan mío es Ponset. A mí me encanta, o sea, yo sería, me haría una foto con Ponset y con Daniel Krez, con nadie más. Hay que saber automotivarse muchas veces y en todo esto, la creatividad está clara, es decir, hay estudios que dicen que de todos los sitios donde se ocurren las ideas, normalmente el 90% es fuera del trabajo. ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros cuando estamos fuera del trabajo estamos desconectados, tenemos un nivel de tensión mucho más bajo y ese es el ámbito en el que la creatividad y el cerebro pues está más abierto a que conectar cosas y que se te ocurran. Y bueno, pues la verdad es que en el vídeo se comentan algunas cosas importantes. Primero es la observación del entorno, siempre tenemos que pensar que en nuestro trabajo y en las cosas que hacemos en el día a día por eso nos pagan nosotros, nuestras empresas, estos son nuestros productos pero el día de mañana ¿cuáles van a ser? No se trata de decir hasta aquí, se trata de pensar que quién sabe, ¿no? Podemos hacer más cosas. ¿Puede la empresa orientar una nueva línea de negocio? Es decir, siempre hay que estar abierto a observar en el entorno los competidores y en general pues el mercado en general. O sea, tiene que ser así. Vale, otra cosa que comenté también en el vídeo es la curiosidad. Eso es muy importante porque cuanto más curioso eres, bueno, la memoria también es importante que de todo lo que aprendas te acuerdes pero es importante que seas curioso de las cosas porque luego sueltas la chispa y al final conectas una cosa con otra. Que todo el social media o todo internet es para las empresas que operan en internet es completamente un error porque todo está conectado porque, bueno, la verdad es que también hay un universo nuevo desde hace unos años que es también todas las aplicaciones de smartphones. España es el primer país europeo que tiene número, mayor número de smartphones. Está previsto que, creo que es el año que viene ya un 70% de los usuarios que tengan smartphones ya. O sea, al final lo que decía Telefónica se ha cumplido y bueno, yo el de, no sé si conocéis a Pau García Milá que es el fundador de IOS. No, salió con buena fuente hace tiempo, es un chico súper, es más joven todavía que vosotros y la verdad es que es súper, súper majo y tiene una forma de expresarse que te, vamos, muy llana, muy graciosa y explica sus modelos de negocio que son una pasada. Bueno, pues hace poco estuve en una ponencia de él y comentaba que dentro de las aplicaciones cómo había nacido Angry Birds, la aplicación de los pajaritos. Resulta que el que había creado Angry Birds era un chaval que se fue a Estados Unidos, noruego, y bueno, pues se fue a estudiar y tal, y cuando una de estas llamó a su madre, madre, mamá, voy a hacer una aplicación para el móvil, va a ser unos pajaritos que van a matar a cerdos y la madre pensando, pues qué pena, ¿no?, irte a Noruega para eso, ¿no?, o sea, estoy gastando aquí las pelas para que te vayas a hacer esa chorrada y la madre le dijo, bueno, hijo, pues yo creo que si vas a hacer eso mejor hacer que los pajaritos hagan cosas diferentes, que no hagan todos lo mismo. Bueno, pues eso lo dice una noruega, ¿no? Nosotros en España todavía tenemos un lastre social y es que en España habríamos llamado y dicho, pero vente para que allá, ¿qué haces aquí?, ¿qué haces allí?, haciendo esas chorradas, anda, déjate de chorradas y empiezas a trabajar de verdad. Bueno, pues Angry Birds ha sido la aplicación móvil más vendida hasta el momento, la más barata que se ha hecho y al final es un caso de pelotazo en Internet y en los smartphones. La opuesta que tenemos a eso es, por ejemplo, el juego de los Sims, que fue el más caro de la historia, también fue el más vendido, pero sin embargo, el impacto que ha tenido social, pues más o menos estamos hablando de lo mismo, o sea que fijaros cómo cambia el escenario de inversiones con todo lo que es la innovación. Antes había que, pensábamos que para tener grandes productos había que tener unas grandes inversiones, había que tener una infraestructura, unos contactos y tal, bueno, eso en cierta forma es así, pero hay que pensar que lo importante de todo es que la idea sea buena y que esté en el momento adecuado para el mercado. Y el resto es suerte, pero hay que trabajar y bueno, eso es una posibilidad que tenemos ahora. Bien, pues otra cosa que comentaban también es la adaptación al cambio. Esto suele ser un tema que con la juventud pues vamos limando, ¿no? Al principio la resistencia a pensar de una forma diferente es innata, todo el mundo va a ser veces y dice, mira, vamos a cambiar este proceso y tal, pero bueno, si yo llevo dándole control J 250 veces no me importa que seguí dándole 250 veces, pero es que es una cualidad humana, es decir, la inercia existe. Entonces, bueno, pues tenemos este tipo de actitudes, cuando hablamos de motivación a las personas tenemos que pensar siempre que cada uno tiene su carácter, que tú puedes ser muy abierto, yo puedo ser muy tímido, el otro puede ser muy extrovertido y motivar es motivar personalmente a cada uno de su forma diferente. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre un poco el actitud que tiene cada uno. Cuando se hacen proyectos de innovación y se juntan diferentes personalidades, la verdad es que no pasa nada porque hay alguien que tenga actitud negativa, porque de hecho aporta un sentido de crítico bastante útil. Entonces, bueno, cuando tengáis en mente hacer algún proyecto y tengáis que tirar de varias personas a este que dice, bueno, este es un calamardo que no veas, pues meterle, meterle y además metiéndole en el tema seguro que tiene una visión diferente y a lo mejor cambia su percepción respecto a todas las cosas así raras que hacemos. Bien, otra cosa que decían también es que está relacionada la creatividad con el coeficiente intelectual y la verdad es que yo lo de coeficiente intelectual ya no me fío mucho de los test, yo además siempre que he contestado un test seguramente que a los dos minutos hubiera contestado otras preguntas diferentes, o sea que confío en la psicología pero me reservo muchas veces que eso llegue a medir la inteligencia en todos sus aspectos porque en una empresa por ejemplo la inteligencia que hay que medir es la inteligencia colectiva y todo lo que hagamos tiene que ser en ese sentido, es decir, en que cada uno en lo suyo sea muy bueno para que todos pensemos mucho mejor y bueno, pensando en el origen he puesto aquí la inteligencia y he puesto una foto de Rafa Nadal porque bueno, aparte de ser una máquina pues tiene, está muy bien amueblado tanto fuera de la cancha como dentro, entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que estamos todos muy callados a ver cómo somos nosotros entonces esas tres son seis preguntas no es muy larga he dicho que no me gustaban los test y he traído un test bueno tenéis que decir A, B o C y bueno, si queréis yo voy apuntando o no sé algún voluntario que apunte cuántas A's o cada uno que se apunte cuántas A's cuántas B's y cuántas C llega y así ya tiene una visión de que ha contestado ¿vale? bueno, la primera a ver me gustan los trabajos en grupo donde puede influir sobre otras personas la respuesta A es el trabajo en grupo tiene sus limitaciones el B prefiero ir a mi A o el C me enriquece aprender de otros dentro y fuera del trabajo tenéis que apuntar uno A, B o C me hace falta una ajoa muy larga son seis preguntas si no se ve mucho es que no se puede hacer más grande lo siento pero os leo la segunda pregunta hacer preguntas sin tener la esperanza de poder obtener respuestas es pura pérdida de tiempo frente a eso A no me importa perder el tiempo si es con algún objetivo B yo no pierdo el tiempo porque siempre tengo respuestas C casi todas las preguntas tienen múltiples respuestas vamos a la siguiente a ver la pregunta tres pienso que un metodológico aplicado paso por paso es la mejor forma para solucionar problemas A siempre que esté de acuerdo la mayoría B en general aplico mi lógica particular a las cosas o C la lógica está para romperla vamos a la cuatro a veces las opiniones que expreso en grupos parecen aburrir a algunas personas esto que se te duermen encima a ver la A es siempre empiezo hablando yo y terminan otros B yo hablo de mi libro como umbral C a mí me encanta escuchar esto es que dices que tienen el perfil de consejero que eso es una historia porque hay un sistema psicológico que te analiza la personalidad y hay un perfil que es perfil de consejero yo me acuerdo que una compañera mía dijo me ha salido perfil de consejero como pensando que iba a ser consejera delegada y no es que todo el mundo le contara sus problemas bueno entonces A, B o C pasamos a las dos últimas ya más que las demás personas tengo la necesidad de cosas que me interesen y me estimulen A me interesan pocas cosas pero mucho mi mejor estímulo es la pasta la pela es la pela este tiene muchos seguidores y C tengo mi mejor estímulo en el despertador por la mañana si te respiertas con energía el día a día el despertador mucha gente como yo creo bueno ahora ya hay más luz a las siete vale y la última pregunta sé mantener mis impulsos interiores bajo control A en el fútbol no claramente después de la selección además es que es un no rotundo B soy frío como el hielo o C soy más tierno que el pan bimbo venga ya está la última pregunta bueno pues ahora tenéis que contar A's, B's y C's y a ver que os sale que mayoría os sale ya lo tenéis vale pues vamos a ver los resultados a ver mayoría es una persona que es súper súper racional muy racional no sé yo tendrás a lo mejor ahí un mix de no te ves bueno muy racional muy objetiva también una persona analítica una persona que se fía de lo que ve y eso pues bueno pues a lo mejor un poco serio le hace falta así un poco de vidilla pero bueno ese es el el resumen A el resumen B es que eres un king con o sea por donde pasas arrasas tienes mucha iniciativa todo lo que propones tiene que ser sí o sí tienes un motor enérgico tremendo vas convenciendo por todos los lados es la alegría de la huerta pero eres un poco toro también o sea hay que tener cuidado con eso porque entonces no escuchas un poco al resto y queda la mayoría C que es flower power esto es que la típico de bueno todo me va fenomenal yo quiero a todo el mundo todo el mundo me quiere a mí vivo fenomenal y todo lo que proponga me da igual que quieres una cosa vale que no la quieres no pasa nada esto es paz y amor paz y amor bueno pues entonces nada esto es un juego que hay veces que cuando tenemos un grupo de trabajo pues la gente cuando habla de creatividad la verdad es que no sé les da un poco de vergüenza y tal y esto está bien para así que se espabilen un poco bueno ya vamos a seguir con esta parte el control emocional decíamos antes que la venta ahora no es racional es emocional nosotros también para ser como más inteligentes tenemos que controlar esa otra parte y en la parte de motivación es importante que nos controlemos nosotros porque un poco en muchas partes somos como el espejo del equipo es decir vosotros en vuestras empresas seréis como los facilitadores del proceso y realmente te miran mucho entonces es importante controlarse un poco a veces cuesta mucho porque nosotros somos de sangre latina y la verdad es que cuando hay una cosa que no te gusta lo normal es que se te note la cara y bueno hay que cultivarlo vale y ya pues bueno queda este aspecto que como innovadores como coaching de innovación que vais a hacer en vuestras empresas tenéis que automotivaros porque es que vais a ser los tractores de todo el proceso así que muchas veces diréis yo paso de la innovación paso de hoy me he levantado que me duele la cabeza que tal no sé qué no sé cuántos estoy harto de que juzgando no me traiga las cosas y está ahí el jefe detrás pues hay que intentar pues sobrellevar eso bien y que no se te note y que estar motivada a tope entonces bueno a mí me parece que es importante que sepamos que eso que ¿por qué ahora mismo no se pueden hacer las cosas? pues ahora mismo a lo mejor no pero vamos a trabajar es como decía Guardiola la perfección no existe pero hay que buscarla ¿no? pues esto es igual no hay que pararse porque lo que tengamos ahora mismo no nos pueda facilitar las cosas hay que pensar un poco más allá bien pues este es un poco el resumen de la motivación dentro dentro de la innovación como crear equipos innovadores entonces primero generar un clima propicio no criticar hay muchas formas de decir que una idea no es buena pero la peor es decir tu idea es horrible después hay que agilizar un poco esto en la empresa es decir hay que tener como una dinámica de trabajo que esto se vea vivo tiene que pasar así o sea no puedes decir esto es un evento que bueno ha venido una me ha contado una historia y vamos a reunirnos yo no sé ni que hemos hecho y hasta vete a saber cuándo una innovación tiene que ser sistemática tienes que tener un calendario de actividades porque además es que tu plan estratégico te dice que tienes que llegar a unos resultados en un tiempo o sea que no hay que perder nunca el hilo y luego también bueno esto que pone aquí es interesante hay que siempre darle vueltas a las cosas hay veces que se propone una cosa y ya porque lo pone un king con dices ya está bueno pues en el proceso de innovación siempre hay que hacer una iteración sobre el principio para ver si nos hemos dejado algo que merecía la pena y bueno otra cosa que a mí me gusta cuando hablamos de esto y particularmente en DHL hemos hecho y es cuando hablamos de innovación tenemos unas reuniones especiales es decir a lo mejor estamos en la misma sala de siempre o no vamos a intentar que el entorno sea diferente o sea no hace falta pintarlo de colores pero que sea una sala tipo google pero hay que intentar que la gente vea que cuando vais a hablar de innovación por lo que sea por lo que vea por lo que oiga porque ponéis el spotify con una canción lo que queráis pero que se vea que esto es un rollo diferente que aquí hay que trabajar en la mente hay que abrirse y hay que proponer cosas que no se trata de abrir una estel y empezar a hacer macros bien pues esta parte ya la hemos terminado y ahora os voy a comentar un poco bueno hemos hablado de las personas hemos hablado de la innovación proyectos de I+.D que es nuestra herramienta de trabajo entonces muchas veces cuando se presentan proyectos la memoria se presenta se presenta interna o externamente se hace un poco así bueno pues cuando bajamos estamos hablando de la administración y vosotros sois beneficiarios de una ayuda lo lógico es que en otras empresas se utilice eso correctamente es decir y en el futuro se vuelve a utilizar entonces muchas veces yo he trabajado en la gestión de proyectos europeos y en ayudas en general y he trabajado con empresas he trabajado con investigadores y la verdad es que hay muchas cosas que se nos quedan un poco por encima que parecen novedades pero que realmente cuando vas a escribir un proyecto por egos y por intereses y tal vas perdiendo y al final presentas un proyecto que no hay quien se lo lea o que no resulta suficientemente atractivo para el evaluador o no para el evaluador de la administración sino por ejemplo para el que te tiene que financiar ese producto que es un banco o un capital semilla y bueno pues como intentar que eso no te pase entonces yo trabajo en proyectos de IMAGD pero mi problema es a lo mejor si no me los financian entonces esto es una parte de la presentación que es como una parte de coordenadas que tiene que tener los proyectos que son tres coordenadas X y Z para que mis proyectos sean exitosos y bueno pues aquí el corre caminos porque muchas veces es lo que nosotros necesitamos llegar a a esto entonces vamos como esto decía el dermatólogo vamos directamente al grano y vamos a resumir el proyecto un proyecto es bueno un proyecto es todo esto son cosas que tenemos que tener muy claras nosotros porque tenemos que transmitirlas igual de claras entonces un proyecto es un esfuerzo temporal es decir es una cosa que no es nuestra tarea habitual sino que es algo por lo que merece la pena que se inviertan recursos para llegar a un resultado el resultado debe medirse en euros porque a mí me ha hecho gracia algunas veces que se ha presentado esto va a ser tal una solución súper impresionante la gata no sé qué y ya llegas un momento que dices tú ¿y esto quién lo compra? y esa pregunta muchas veces nadie se la ha hecho porque dice ah pues ¿cuál es el cliente? pues no es tan fácil muchas veces o por ejemplo cuando se habla de productos en los que el cliente es la administración pública eso ya es una historia porque ¿cómo va a comprar una administración pública? son procesos de contratos son de contratos abiertos concurrentes competitivos y todo el tema después es decir hay que pensar muchas veces estas cuatro cosas luego una planificación es importante pero también es importante que sepamos que esa planificación se va a tener que romper y modificar muchas veces a lo largo del proyecto eso es que el proyecto está vivo o sea el proyecto está muerto cuando se presentó un cronograma un project un MS Project y al final dices ¿se ha hecho igual? no puede ser porque es que hay que es como lo veíamos al principio del todo es que hay que reformular siempre hay que reformular por tiempos que cambian por presupuestos que cambian porque el mercado cambia no sé todo eso hay que hay que saber que por eso muchos proyectos fracasan desde un principio y no desde un fin también una mala planificación es horrible o sea cuando no está muy claro el tema desde el principio y bueno pues el proyecto y la última línea es bastante clara es una iniciativa oportunista oportunista no en el punto de sentido peyorativo de va tú eres un oportunista no no es que un proyecto tiene que ser oportunista tiene que presentarse en el momento oportuno porque existe algo que tiene que resolverse los proyectos que no tienen un sentido claro nos van a consumir nos van a hacer perder dinero y nos van a quemar entonces siempre hay que ser crítico en eso vale pues ahora vamos a ver lo que un proyecto no es un proyecto no es una forma de autofinanciar nuestra actividad habitual porque para eso está el departamento de ventas y para eso está el crecimiento de la empresa y para sostenernos en lo que hacemos el día a día vale un proyecto no es por ejemplo los proyectos en cooperación yo no sé si habéis alguno participado en proyectos europeos pero son proyectos en los que hay muchísima gente de muchos países y siempre hay alguno que dices ¿y este qué hace? y sin embargo tiene un presupuesto o sea hay que evitar eso porque realmente eso crea una desvirtuación de lo que es el objetivo del proyecto el presupuesto etcétera que no tiene sentido luego un montón de documentos de bajo calado es decir las memorias al peso olvidaros de ellas son inoperativas no se las va a leer nadie ¿y para qué? os vais a tirar en el Word 50 horas escribiendo para que luego no valga para nada así que intentar cuanto más resumidos resúmenes ejecutivos presupuestos bien hechos y una planificación y el resto bueno pensárselos un poco un proyecto no es una forma de ganar liquidez financiera eso hablar de eso hoy en día es bueno es complicado porque realmente todos los estamos pasando por un cambio evolutivo en el mercado hacia la baja muy gordo porque la coyuntura económica es mala pero bueno también tener que pensar que la innovación es una cosa de futuro no es para el ahora entonces es una inversión simplemente entonces todo lo que se presente no tiene que ser para ajustarnos al hoy porque no es el sentido o sea no va a cumplir su objetivo y luego pues tampoco es una ingeniera de párrafos del copy-paste habitual que para solventar un poco la papeleta bueno pues entonces ahora vamos por partes como dijo ya que el destripador y vamos a ir primero con la perspectiva la perspectiva suele ser pues cómo plantear primero el foco del proyecto eso cuando se hacen proyectos de innovación es muy importante que alguien en el grupo lo tenga cristalino o sea que el reto del proyecto que se lo sepa de pe a pa y que sea el conocedor de cuál es el problema que luego no sepa cuál es la solución pero que él lo tenga claro es muy muy útil porque a lo largo de todos los procesos se pierde el hilo muchas veces y entonces siempre hay que rescatar a esa persona o que esta persona nos oriente y decir no no es que esto está fuera del entorno del proyecto y para eso bueno pues ahí hay una forma y es hacer un diagnóstico bueno de cuáles son los problemas que tenemos a resolver aquí os pongo bueno ya ya facilitarán la documentación de la presentación pero bueno para ir un poco más más deprisa estas son formas que hay para cuando se presenta un proyecto se identifica un reto sobre el que hacer un proyecto establecer si está correcto o no bien en cuanto a la dimensión pues que pasa siempre con la dimensión que nos falta a lo mejor apoyo económico o que nos faltan competencias por ejemplo los proveedores o meter al cliente o sea en esto luego lo veremos pero es muy importante que tengamos en cuenta que la innovación es un proceso abierto pero no lo del Open Innovation que se ha puesto de moda y tal no es que realmente la innovación para crear soluciones integrales requiere de varios actores y eso puede venir de cualquier lado por ejemplo cuando se hacen consorcios lo ideal es que sean entidades con las que se trabaja naturalmente por ejemplo yo tengo una necesidad de seguridad pues tengo un proveedor tecnológico que ya con el que trabajo no os caséis con gente que no conozcáis o sea parece un absurdo decirlo pero es que pasa muchas veces cuando se presentan proyectos es hay encontrado un socio en internet que hace esto y es que parece que tal o por ejemplo los proyectos europeos que tienes ahí que meter que sea italiano porque te viene bien para no sé qué no sé cuándos y al final al italiano ni le conoces ni sabes qué hace ni nada entonces eso hay que intentar que los consorcios sean lo más naturales posible luego también es muy importante cuando se plantea todo esto que el proyecto lo lea o se lo contéis a alguien que no tiene ni idea de nada de esto y que os diga si se entiende o si ve cuál es el resultado porque eso es una es una medición a pie de calle y tenéis que tener en cuenta también que aunque habléis de un desarrollo técnico impresionante que no se entienda que solo entendáis vosotros el resultado tiene que estar muy claro porque es que al final es lo que va a comprar la gente entonces eso está bien siempre buscar a alguien totalmente externo y compartir con él la información luego también compartir la información significa salir afuera muchas veces en los procesos de innovación se aplica una técnica que bueno es una metodología de trabajo que se llama design process bueno design thinking process y lo que hace es en una primera parte completamente es totalmente salir afuera existe un reto pero por ejemplo hay un desarrollo de producto hay un vídeo en internet que es de de una empresa que quería hacer pues toda una gama de productos infantiles para padres que tienen deficiencias visuales por ejemplo entonces ¿qué pasa cuando por ejemplo no sabes que si tu hijo va de rosa o va de azul? o más crítico es decir que no sabes cómo vestirle o qué cuna utilizar para que no se caiga el niño es decir una serie de complicaciones bueno pues en el proceso lo primero que hay que hacer es ver qué hace el mercado pero ponerte o sea taparte los ojos y ver desde el punto de vista de esos padres cómo o qué problemas tienen de verdad y eso muchas veces no nos da tiempo a hacerlo o no lo hacemos bien del todo y eso es una fase del proyecto inicial que hay que hacer sí o sí bien aquí os comento un poco ahí había puesto el networking en innovación Linkedin por ejemplo ya te miro a ti siempre cuando hablo de Linkedin pues Linkedin es una plataforma que bueno pues hay un montón de gente pero hay que estar muy en contacto con otras empresas porque siempre hay pues eventos relacionados con innovación como es el caso de los eventos y las jornadas que hacen aquí en la escuela es decir hay que estar permanentemente actualizado de todo este tema porque también hay muchas mudas entonces siempre pensar que aparte de que se vaya a la feria tecnológica de Dusseldorf de no sé qué de no sé cuántos vosotros en vuestro tema para todo esto hay que mirar mucho leer mucho y acudir a los sáraos que podáis porque siempre hay algo que os viene bien vale y la última incógnita que tienen los proyectos es la actividad vale y aquí pasa por hacer una buena planificación las tareas que tienes que hacer para el proyecto y hay veces que no está tan claro quiero llegar aquí pero no sé cómo entonces eso en las memorias muchas veces pues falla porque falta el camino muchas veces y eso da una flaqueza a la propuesta tremenda porque no sabes cómo lo vas a hacer y el que te da el dinero tiene que justo es lo que más le interesa o sea le interesa el resultado pero le interesa también que tú sepas qué es lo que tienes que hacer bien y otra cosa cuando se habla de proyectos en consorcio por ejemplo esto de hacernos el presupuesto y nosotros el que más y nosotros hacer los que más y todo lo que más y creernos Superman horrible eso es totalmente inoperativo cuando se trabajan proyectos en cooperación lo suyo es equilibrar las fuerzas y al final que si tú coordinas un proyecto pues que otro haga otras cosas pero no al final que tú tengas el presupuesto del 70% y el resto sea como un poco que están ahí delega lo que puedas hacer lo que puedas hacer y lo que tengas que hacer porque externalizar es que tu core no es este para eso hay seguro alguien mucho más profesional que lo va a hacer más barato y mejor que tú bien pues aquí os pongo un poco los errores comunes que yo he visto cuando se habla de proyectos de este tipo y que a lo mejor cuando tengas que presentar memorias pues estas cosas son las son las que presentan más problemas por ejemplo en el estado del arte normalmente se pone ahí una cantidad de documentación científica y tal y cual y no se habla mucho del mercado y realmente en los proyectos y además si os fijáis en las últimas convocatorias ya la parte de la memoria económica exige un plan de explotación un plan de industrialización preguntan lo que es las actividades comerciales de los solicitantes es decir ese requisito se está haciendo cada vez más amplio y es lógico o sea en otras convocatorias europeas la parte 3 que es el impacto es un impacto totalmente económico se puede hablar del impacto socioeconómico que es como dicen en Bruselas que son los resultados así de bien a la humanidad pero en la parte de economía en la parte de empresa tú tienes que demostrar que ese proyecto para ti es estratégico y que si no te lo dan vas a tener una reducción de tu competitividad entonces eso tenerlo en cuenta siempre y bueno pues un poco ver participar en muchas propuestas yo también según vuestro expertise que os deis de alta como evaluadores por ejemplo en la página de la Comisión Europea vosotros ya sois tecnólogos tenéis una experiencia en empresa y en la Comisión Europea todos los proyectos se evalúan por tres expertos independientes hay una abundancia tremenda de gente de universidades y de gente de más de ciencia pero de empresa no hay tantos y es muy buena forma para saber qué está haciendo el mercado para saber hasta qué punto tú haces o no haces y luego también eso pues enriquece no sé cómo vais de inglés que si no vais bien de inglés otra recomendación pero de cero es que os pongáis de inglés a tope y bueno pues que tengáis una aproximación a ser evaluadores de proyectos eso en la página web de la Comisión Europea en la parte de participantes hay una llamada por temáticas por ejemplo de ICT pues tú metes ahí tu currículum tus password y tal y entras a una base de datos las chicas la verdad es que también en eso como hay menos de empresa de universidad hay muchas chicas que están evaluando pero de empresa no tantas entonces es un valor que podéis dar vosotros también a vuestro currículum y en general a vuestra empresa vale y resumiendo pues los éxitos de un proyecto son estos una idea innovadora o sea una idea oportunista entendible por un no experto o sea que no sea una fricada que solo nos sirva a nosotros sino que al final el resultado sea llano y claro que la propuesta sea directa que sea sencilla que no sea un tocho de 50 páginas y que bueno que hay que tener paciencia trabajo y que todo llega también ilustra muchas veces cuando estamos viendo ahí las imágenes que cuando planificamos un proyecto esto es como la de la piedra no pues va a caer aquí pues no sé qué y al final dices es esto no lo hemos pensado es total y o sea esto es una carrera de larga distancia que al final puede que pillas a correcaminos que tengas en un negociazo y al final todo vaya fenomenal pero te la pegas unas cuantas veces y hay que ser insistente a tope vale pues entonces este módulo también lo hemos terminado como trabajar en proyectos de I más D y ahora vamos a abordar un tema ya de trabajo más y es desarrollos de producto no sé si vosotros tenéis alguna metodología pero bueno la verdad es que existe una forma de trabajo cuando tienes nuevos productos o cuando tienes que crear nuevas formas de producto está el proceso de innovación que es un proceso muy creativo de un montón de ideas con técnicas creativas que eso creo que sí que ya lo habéis visto en plan más un montón de ideas criticarlas lo de que es el túnel de la innovación y todo esto pero cuando hablamos de desarrollo de producto y de crear un modelo de negocio que es cuando ya está esa idea ya está validada y tal y cual y hay que ponerle una cifra detrás lo mejor lo mejor es tener una metodología y entonces yo os traigo esta la verdad es que está muy bien porque es muy gráfica en la práctica se hace en papel es decir fuera puede haber alguien tomando actas en un portátil pero lo normal es que se haga todo un papel en una sábana super grande y con las distintas partes entonces es para ver cómo transformamos productos de acuerdo a las necesidades actuales entonces este es el Business Model Canvas hay un libro que es una pasada que además es todo gráfico todo gráfico es un tocho así se compra yo lo tengo de Amazon lo que pasa es que no lo he traído pero bueno os lo recomiendo lo han hecho varios autores y bueno ilustra todo este todo este proceso y es super fácil de ver y es una lectura bastante recomendable entonces bueno lo que es el modelo de Canvas parte de de lo que tenemos ahora y entonces por ejemplo esto es el entorno que tiene que tener el producto nuevo estamos hablando cuando ya hemos identificado que tenemos que hacer una nueva o sea una innovación en nuestro proceso en nuestros productos o en nuestros sistemas primero tenemos que ver el entorno y el entorno es responder a todas estas cuestiones está todo en inglés el libro creo que está solo en inglés pero bueno la verdad es que se entiende así fácilmente por un lado están las fuerzas que tienen las cuatro fuerzas las fuerzas del mercado las fuerzas económicas entonces todo esto es una forma de trabajo para que punto a punto se vaya estudiando esto lo que te hace es que si sigues la metodología no se te va a perder nada y vas a llegar a resultados bastante sólidos entonces pues bueno aquí en los aspectos de tendencias clave esta nube la verdad es que cada vez más va teniendo peso antes las tendencias sociales eran poco yo compraba lo que había y ahora no es así ahora lo que hay es lo que ha comprado el cliente es un concepto muy diferente y sin embargo requiere mucho trabajo mucho análisis de venta y bueno pues las tendencias sociales ahora son un boom y bueno pues orientan el mercado de una forma impresionante por ejemplo para que os hagáis una idea con el mundial son siempre las olimpiadas o mundial de la Eurocopa todos los eventos deportivos es el punto pico de venta de televisiones por ejemplo y eso lo saben los que venden electrodomésticos es decir cuando hay Eurocopa cuando hay un evento deportivo la gente cambia la tele y se compra la cama más grande que puede y eso es así o por ejemplo cuando hay también este tipo de eventos es un pico de venta de cerveza o sea es que es verdad o sea Cruz Campo es patrocinado porque es que realmente vende muchísimo en esta época todo el mundo se junta a ver el partido y si no tomas cerveza vas a tomar una caña con limón que es lo más o menos parecido o sea que pensar que todo esto el mercado no son cifras estadísticas y tendencias planas sino que puede haber un boom y bueno pues hay que estar preparado para ello entonces esto es un poco el entorno que se trabaja y esta es una parte que se llama mapa de empatía y esto es pensando o sea la carita es como si fuera el cliente entonces te tienes que poner la cara del cliente y decir que es lo que que es lo que sientes que es lo que te gusta que es lo que has oído porque muchas veces vuestro cliente va a llegar y va a decir no no es que me ha dicho fulano que esto lo están ofertando y vosotros no me lo hacéis y os va a pasar así de veces o sea que tenéis que estar siempre pendientes no de lo que hacen los competidores para ser iguales o para llegar a una tarifa que sea competitiva sino porque vuestro cliente es más listo que el hambre y ahora mismo está la información a cabo de la calle de todo y seguramente que os lo diga y os lo echa en cara y vosotros vais a tener que responder para fidelizarlo y bueno esto es un ya os digo que esto se hace todo un papel lo suyo es imprimirlo o si no dibujarlo en una por ejemplo en un espacio así como ese de esa pared a poner una una sabana entera y ir haciendo cada uno por ejemplo el mapa de entorno el mapa este de empatía y luego el que veremos ahora de canvas y ir rellenando y rellenando trabajar haciendo sesiones de trabajo y ir cumplimentando todo esto y bueno pues también es importante la parte de abajo que es conocer el miedo de nuestros clientes o lo contrario que es lo que les gusta volviendo al tema de emocional o sea hay que hacer la venta emocional al cliente siempre y por ejemplo puede haber clientes que lo que por ejemplo por imagen de marca nosotros en la gestión logística una ruptura de stock significa que vayas a un lineal o que vayas a el corte inglés y no te encuentres una televisión Philips o justo es la ventaja competitiva que tiene el corte inglés para decirte no es que te la puedes llevar pues todo eso es una imagen de marca o sea la gestión logística que es a lo que nos encargan a nosotros nos derivan sus responsabilidades nos hacen responsables de que ellos mantengan su nivel su nivel de marca por ejemplo L'Oreal que es otro cliente que tenemos es que tú no vas a comprar una caja de Elena Rubistein de una crema toda abollada ¿a que no? pues es que eso al final ¿de quién es responsabilidad? del gestor de la logística del que lleva la mercancía y todos esos miedos y todas esas cosas positivas las tenemos que tener muy claras porque al final es que es el estómago del cliente entonces todo eso lo tenemos que tener muy claro y también es una forma para que en este tipo de procesos invitarles a que participen no se trata de también investigarles en plan espía pero llamarles llamarles y que vengan y cuando tengáis una sesión de este tipo tirar de todo el mundo que conozcáis todas las visiones son importantes desde el punto de vista del proveedor que te trae no sé qué desde el punto de por ejemplo nosotros tenemos un proveedor a nivel corporativo de todo lo que son las carretillas de los almacenes bueno es un Henry que es una empresa súper grande bueno pues esa empresa cuando nosotros hemos tratado con ellos cuando hacíamos nuestros temas de ojos que tenemos unas cifras de mantenimiento enormes ¿a quién hay que llamar? hay que llamar a la gente de dentro para que sepa dónde están fallando pero hay que llamar al proveedor para que te diga sus máquinas dónde pueden fallar o sea es que es un proceso muy activo y que tiene que estar todo muy coordinado vale este es el canvas en sí o sea cuando lo que para hacer el modelo en el audio tienes que completar estas cajas y ya os digo es todo gráfico todo es escrito muy sencillo pero trabajado entonces lo que lo que vienen ahora es paso por paso todas las partes que hay que trabajar por ejemplo aquí es que no sé a ver ahí por ejemplo estas son preguntas que son piezas para nuestro canvas cuando tengamos el modelo entero vamos a tener una visión entera de cómo va a ser nuestro producto entonces tenemos que ir respondiendo a cada una de estas cosas primero a dónde va el valor añadido que vamos a dar va a ir al cliente va a ir al cliente del cliente porque por ejemplo nosotros en la cadena logística la cadena de suministro es una cadena extensiva va desde las materias primas que llegan a la fabricación hasta por ejemplo cuando compráis el champú con el desorante que viene todo unido y que os lleváis en paquets y quedáis jolín me han regalado un 2x1 hasta eso eso es el copacking que llaman bueno pues toda esa parte integral es una es un al final es un un cómputo de intereses que ya no es el que yo me encarga de las materias primas es que al final tienes que completar intereses de tu cliente de tu cliente más directo del cliente de tu cliente más luego el social o sea es un tema que esto hay que pensárselo pensárselo mucho vale la proposición de valor ¿cómo se lo vamos esto a mostrar al cliente? ¿cómo vamos a coger y a tener una solución que sea entendible y que sea abordable y que al final porque el cliente es el que paga normalmente todo esto o sea que normalmente el medio no le tenemos porque es una inversión cuando nosotros vamos a proponer algo siempre es bueno podemos hacer esto y tal y la pregunta es bueno pero esto ¿cuánto me cuesta? o sea que eso lo tenemos que tener muy claro siempre y las proposiciones de valor siempre tienen que tener una parte de valor añadido y por otra parte y hoy en día de reducción de costes eso por descontado vale los canales de venta esto también es muy importante hay veces que se nos ocurren ideas que luego ¿cómo lo metemos en el mercado? ¿cómo esto va a llegar a quién tiene que comprarlo? y esto es tan importante como todo lo que hemos hecho antes o sea el que al final encontrar un distribuidor que te lleve el producto o sea que que sepa introducirlo en los canales que al final te lo vayan a comprar es que es súper súper importante otra parte que también es importante las relaciones con el cliente es por lo que comentábamos antes conocer sus miedos conocer sus sus preocupaciones y luego pues construir una relación como decimos en DHL a customer for life es decir nuestra intención es que nos casemos o sea es que sea para toda la vida y eso requiere un trabajazo es como los matrimonios o sea cuando tú te casas ¿qué pasa? pues vas a por todas pero eso sí el día a día es tela o sea eso nadie te lo dice pero luego tienes que estar ahí vale esta también bueno esta es una parte de estudio económico si os fijáis estas cajas que se están completando son las cajas del canvas o sea según vas trabajando estas cajas se van complementando de todos los resultados que tenemos sesión a sesión entonces el estudiar la parte de impacto económico la parte de recursos también es muy importante porque bueno pues para saber qué inversión tienes que hacer si vas a poder si por tu tamaño de empresa no se trata muchas veces de morir de éxito pero ha ocurrido hay veces que se plantean productos que vale pues es que a los dos días tenías una demanda de producción o sea una demanda de venta que no podía responder pues es que todo eso hay que pensárselo un poco o hay que tener un plan B siempre siempre en el abezayario hay veintitantas letras pues vamos a usarlas es decir siempre hay que pensar que tu plan está muy bien está muy pensado o lo has hecho pensando en todo lo que hemos visto antes pero que esto es como cuando le preguntas una cosa al jefe y te dices bueno me va a decir esto lo otro y te sale por la z pues así siempre hay que dar un plan de contingencia un plan B porque puede ocurrir que cambie todo vale aquí bueno esto es un poco cómo vamos a empezar a proceder que también es importante que es cuando tienes la idea tienes ya las datos y tienes no sé qué empezar a pensar dentro de la empresa quién se va a encargar de esto porque ahí es donde empieza la inversión de recursos de verdad inversión de tiempo y eso hay que pensarlo porque muchas veces dices bueno yo si fulano sabe de programación el otro sabe de operaciones este se lleva muy bien con el cliente pero luego vas y dices ope si yo estoy a tope o sea la planificación de los recursos y cómo vas a empezar a trabajar en el proyecto puede ser un freno si no lo piensas bien si no lo planificas te puedes quedar ahí un poco los partners lo que habíamos dicho si tú buscas una solución integral lo más seguro es que tengas que tirar de otra gente porque es que no si no no vas a poder entonces el escoger partners naturales partners con solvencia importante hoy en día porque cuando te metes en historias complicadas y tiras de otras empresas tienes que tener en cuenta que muchas veces el decir que sí es porque hay una solvencia económica que es un seguro para el proyecto y por ejemplo muchas veces se ha presentado a lo mejor algún proyecto pues eso de I más D en el que pues la empresa pues por lo que sea no ha podido seguir el proyecto y tienes un cacao tienes que buscar un socio que te haga esa parte ahora ya no hay una responsabilidad solidaria pero antes había una responsabilidad solidaria sobre su presupuesto tenías que devolver intereses a la comisión europea bueno eso era un tema y bueno y en el plano empresarial igual cuando externalizas o cuando tienes un socio pues confías completamente en lo que estás diciendo y sabes que te van a responder y el asegurarse que tienes el mejor socio es es curarte en salud vale la estructura de costes es bueno dentro de todo esto pues hacer un un plan de negocio con una un caso de estudio de de cuánto va a costar más por menorizado y tal y una vez que ya tenemos todas las cajas complementadas que está ya todo hecho todos los estudios hechos todas esas cositas lo que se hace es varios escenarios es decir ya hemos hecho una foto de cómo sería nuestro proyecto con todos estos parámetros pero lo suyo es avanzar un poco y plantear varios escenarios y os he puesto algunos de estos por ejemplo cuando se habla de un producto se hace escenario en cuanto a material uso en cuanto al material uso forma y función eso para las cosas más físicas para los productos tangibles pero por ejemplo en servicios por ejemplo se hace escenarios de consumo escenarios de diferentes realidades sociales por ejemplo lo que es la los productos que hay en yo que sé en el en el Zara que está en castellana o sea el Zara que está en Velázquez tiene unos productos diferentes a los que está en no sé en Londres en Oxford Street o sea todo eso hay que pensárselo antes porque luego el mercado ya te va te va alimentando lo que tienes que hacer pero lo principal es que empieces pensando que puede haber primero seguro por cosas culturales escenarios diferentes de compra eso es lo seguro y poco a poco pues intentar cubrir todo lo que pueda ser tu escenario de venta y luego te toca convencer al financiero cuando ya tienes todo hecho cuando ya tienes todo el escenario montado que has pensado en venderlo vender persianas en Laponia llegas y dices no ahora es que ahora tengo que convencer al financiero que habrá que me diga vale pues tu proyecto además de acuerdo a las cuentas que tiene la compañía me convence pues te voy a dejar hacerlo que esa es otra y ahora todavía cuesta más convencer y bueno esto es un poco el resumen del desarrollo de producto entonces como me dijo Félix que había bastante gente que era de del sector TIC pues bueno otra fase que siempre ocurre cuando nos dedicamos a esto pero que vamos a hacer pues si está ya todo inventado si esto ya está hecho y no sé qué y no sé cuánto bueno pues hasta he traído unos ejemplos de empresas.com de páginas que parece un sector ya que está empezando a saturarse pero son modelos de negocio nuevos y diferentes por ejemplo esta web es una web de dietas online dietas revisadas por un nutricionista de verdad no es la dieta de la piña que te deja tu vecina es algo que tiene una validez si no es médica por lo menos que te la ha dado un profesional tú entras te registras y bueno pues sigues es como una tour house online esto por ejemplo es desayunos a domicilio aquí no se le ha ocurrido llegar y que te traigan el café a la cama tú lo has hecho ¿ves? ¿sí? mira pues eso no lo recomiendas entonces es una buena idea de regalo mira también ¿a ti te lo regalaron o tú lo pagaste? yo lo regalé ¿ves? y a las nueve puntas de la mañana del día acordado estaba en la puerta y le dije pues sí la verdad es que esto es un lujo un lujo pero bueno más o menos ¿cuánto te costó? venía con alguna cosa mayor un lujo y una flor y ya y 60 y pico de euros ya pero la sorpresa fue vamos hay cosas que para el resto de American Express ¿no? ¿cómo es? vale este esto es bueno la forma de negocio que tienen ahora pues los agricultores de muchas zonas de naranja de Valencia ¿no sé alguien de Valencia aquí? bueno pues tú sabrás de esto ya ¿no? hay algunos agricultores que bueno cansados de que les tomen el pelo las grandes mayoristas de naranja así que les corten la naranja sin pagarles un duro o cuando les pagarán pues han dicho pues mira sabes que te digo que voy a empezar a vender por internet y bueno pues no son naranjas es un producto bastante bueno porque no pasa por cámara no está refrigerado ni cortado verde perdido etcétera la naranja está bastante rica y es una forma de mantener un poco pues nuevos negocios en el entorno rural que eso es un reto vale esto es una forma de de meter o sea como los los smartbox estos que te dan una vuelta en un Lamborghini si quieres pero esto es lo que hacen es que es un triplaza ya no te puedes ir en un en un coche de Fórmula 1 y te puedes ir dos personas más o sea es una evolución a lo que ya existe porque ya puedes regalar el típico ese lo de la vuelta en el Porsche y tal pues bueno todavía hay otra cosa más eso es para los amantes de la velocidad vale esto por ejemplo es un spa bueno un spa no es un centro de tratamiento de belleza de cosas cortas de tratamientos cortos que es embarajas por ejemplo tú vas a cogerte un avión se retrasa o llegas antes o tienes una escala te quieres hacer la manicura pues vas y te la haces es un nuevo negocio es un matatiempo porque todo lo que hay en el aeropuerto son matatiempos y entras ahí y no hacemos que gastar dinero pues ahí existe esto también es otra es otra forma de crear o sea crear negocio y es localizar nichos de públicos insatisfechos o públicos que no tienen una demanda o sea no tienen una oferta que se ajusta a sus necesidades porque las otras las empresas que fabrican esas cosas no han hecho lo que decíamos antes es decir no se han puesto la piel del consumidor realmente y eso al final hace pues que surjan negocios que bueno son que son en este por ejemplo aquí es una autopromoción para la venta es decir pisos en los que yo mira yo tengo muchos amigos si te vendo un piso a ti me das a mi tú la comisión es una forma diferente a una inmobiliaria normal por ejemplo esto es otro servicio también a través de de esto ¿no? acabas de tener un niño tú lo exprimeriza no tienes ni idea ni cómo porque además esto es como va por modas de pronto que si todo poner al niño boca abajo es malo al día siguiente es bueno y todos rollos de esos pues ¿qué quieres que alguien te ayude? pues va una matrona a tu casa y te está los dos primeros días echando una mano vale este por ejemplo es para los adictos a a la moda ¿cómo? los bolsos se alquilan yo me alquilo un traje yo me alquilo un un equipo de esquí porque no me voy a alquilar un bolso que cuesta dos mil euros y lo llevo a una boda no sé hay gente para todo entonces es una es una forma de de negocio esto además estas chicas empezaron con sus propios bolsos y la verdad es que por el tema este de una amiga déjame un bolso y no sé qué y no sé cuántos al final vieron que había negocio y hicieron esta nueva forma de negocio estas son las galletas estas personalizadas no sé si las habéis visto que te las hacen de todo tipo desde con tu cara para eventos corporativos no sé te hacen absolutamente de todo esto es una una editorial para tus propios libros tú escribes un libro porque te gusta escribir y no te vas a ir a una o sea te vas a ir a una editorial y te lo van a decir bueno pues mira no me apetece esto no lo voy a publicar porque es que yo este rollo no lo trago pero es que a ti te apetece tener un libro bueno pues ya puedes entras ahí y te lo imprimes te lo mandan como si fuera un hot man igual y tienes tu propio libro como quieras y este es otro parecido a lo del desayuno y es que el cocinero va a tu casa y te cocina tienes la receta tú le dices mira pues quiero que me hagas un bacala al pipil que tengo unos amigos y me gustaría que vinieras y que hicieran todo y yo sentada con una señora pues también existe la posibilidad y esta creo que es ya la última son chucherías y todo para perros que la verdad es que ahora es impresionante pero bueno yo en casa de mis padres tenemos una beagle que es una pasada de actividad de no para de ladrar y de todo y para un perro por ejemplo hay juguetes que son les pones una golosina o lo que sea y se ponen a jugar y para un perro estar pensando es como recorrer 10 kilómetros o sea les matas les matas o sea les pones a jugar 5 minutos y es que parece que el perro y es todo por el cansancio mental así que bueno esto es un tema que empezó con el tema de Paris Hilton que si vestía los perros pero todos vamos a comprar cada vez más chorradas y este es un mercado como otro cualquiera vale esto es una central de coches porque por ejemplo a ti te te gusta compartir un es un club de coches esto también es un modelo de negocio que viene del Reino Unido también y es los coches de alta gama pues yo que sé un Bentley hay gente que le gustan mucho sus coches que haces alquilarlos a uno pues no te metes en un club y esto es pues un fin de semana te alquilas un Porsche 911 carrera al siguiente te coges un Lamborghini o lo que sea y es una forma de compartir y esto es una agencia de viajes para singles ahora mismo pues igual que en el lineal de supermercado tienes la berenjena que te la venden una si quieres pues esto es igual es decir el sector de las agencias de viajes con todo internet ha tenido un boom impresionante pero también tiene forma de diversificar es decir todos queremos viajar de una forma diferente tenemos pocas vacaciones a lo mejor no tenemos no coincidimos con nuestro el novio no sé qué no sé cuánto nos queremos ir solos pues ya tenemos una forma para si quieres irte con gente afín o afín o lo que sea esto es el el tata pañal es esto que no sé si habéis visto que es en vez de regalar un ramo de flores te envían estas tartas que están hechas con pañales a mí el nombre no me gusta mucho la verdad porque tata pañal es horrible pero bueno te ponen ahí estas son un poco cursis pero te las ponen que si quieres con el escudo del Barça hay de todo hay de todo y bueno pues esto también esta es una idea os comento esta no es esta web a ver creo que ya terminamos bueno respecto a electrodomésticos por ejemplo que ahora hay un tema de la venta online bastante masiva porque estamos acostumbrados a pasearnos por la tienda física verlo todo que nos cuenten la película de que lavadora queremos comprar y luego ir a internet y a subastar es decir al que más barato me lo venda ahí lo compro pero ya lo he visto en la tienda física ¿qué pasa con las tiendas físicas? ¿qué pasa con el sector de retail? pues que está viendo que empiezan a tener una cifra de ventas mucho más baja y entonces ¿qué pasa? que lo que tienen que hacer es saltar a la venta online pero lo que hacen es la estrategia en estas cosas siempre es cambiar de marca o sea tu marca de venta en online que no sea la misma a tu nombre de la tienda física porque en el consumidor hace que parece que está comparando y que al final va a comprar internet a otra marca y es como una medalla que te pones porque has llegado a dar con una tienda que no sé qué que te la han traído Sebastopol y te ha costado 20 euros menos pero eso mola o sea eso ahora mola total que el tema de los retailers físicos por ejemplo en el caso de los electrodomésticos hay una tienda en Madrid que se llama Hermanos Pérez que es de las más visitadas su página web tiene los mismos productos que su tienda física exactamente los mismos pero la diferencia que tiene es que en la web tiene una persona que está en tienda que está como en una especie de messenger y te contesta a todo o sea y le preguntas oye y la plancha esta al final ¿cuál te cuesta? y te contesta o sea es un asociamiento online porque además es que en la tienda de la casualidad que a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana de un martes no hay nadie entonces ese recurso que tienes en la tienda que es un comercial de venta está conectado al ordenador mientras y puede dar cobertura a toda la gente que pueda entrar en la web y preguntar las cosas más tontas o más llanas que por ejemplo en una web oficial que te ponen ahí unas descripciones técnicas de la bomba y tal pues mira tú vas a ver un portátil comparas entre dos portátiles y lo que te gusta realmente es que el de la tienda te diga no es que este pesa menos pesa menos o sea que te diga pesa menos o es más fino o consume menos y no te tienes que leer todas las especificaciones técnicas que tienes ahí en un pdf de una marca japonesa entonces bueno pues hay mucha forma de innovar en internet y una de ellas es esa también esta por ejemplo son una chuchería o sea son chuches suecas y son pues parece que una tienda como para adultos ¿no? porque ya bueno tienen hasta chuches saladas si quieres de regalí salado o sea es como ya buscar el el rizo y bueno pues eso es un poco lo que lleva a lo que lleva el desarrollo de productos es decir si piensas bien todo si aplicas una metodología si tienes un un esquema de trabajo y al final ves que hay fuera pues tienes nuevos modelos de negocio y bueno yo en la vida real como digo yo hablando de innovación siempre hay un tema que surge y es el tema de la mejora continua la mejora continua son procedimientos que lo que te hacen es avances paulatinos de mejoras pero no una innovación radical por ejemplo si tú tienes un producto que es un helado y el año que viene le bañas de chocolate eso no es una innovación es una mejora continua entonces muchas veces son pasos que también hay que dar en la empresa es decir tampoco se trata que seamos un ápolos que seamos una voz que tiene no sé cuántas mil patentes al año hay que intentar que en el día a día las mejoras se hagan y muchas veces eso también va a pasar por vosotros porque los responsables de innovación en las empresas tenemos una posición muy privilegiada porque vemos absolutamente casi todo sabemos todas las áreas que pueden hacer de innovación nosotros por ejemplo ahora en TCHL tenemos tres prototipos de innovación y son cada uno diferentes completamente uno va para la gestión documental en la gestión logística que no os imagináis la cantidad de papeles que tiene que tener un transportista cuando va de un sitio a otro otro es de reingeniería de procesos es decir de cómo hacemos las cosas intentar meter más tecnología y el tercero es cómo mejorar nuestro o sea cómo reducir nuestro impacto ambiental con todo lo que nos movemos con todo el combustible que usamos cómo reducirlo o sea que las áreas de innovación no están cerradas pueden ser de muchísimas cosas porque las mejoras al final los ahorros de donde vengan van a ser bien recibidos o sea que eso siempre hay que tenerlo en cuenta y bueno en el tema de la mejora continua os pongo aquí una foto para que veáis que es una a lo largo de la vida de un proyecto o sea de una relación con un cliente porque eso está más relacionado con la relación de un cliente nosotros en la gestión logística lo que nos hacen las empresas es externalizar su logística a nosotros es decir por ejemplo Unilever fabrica sus champús mataron la fábrica y a dos kilómetros está un almacén de DHL automatizado que lo que hace es que según sale de fábrica Unilever se olvida de todo lo que es producir el champú y entonces el resto de la cadena es cosa nuestra entonces eso te hace que al final los contratos sean por lo menos de tres cuatro hasta siete años porque tienes que armar una o sea tienes que primero adquirir una infraestructura que es por alquiler o como sea que es un almacén un almacén de miles de metros cuadrados luego tienes que proveer de personal especializado para la preparación de los pedidos dentro del almacén que puede ser cada almacén puede ser perfectamente una pyme y en España tenemos 60 y eso puede estar o dedicado a un cliente solo o multicliente que llamamos nosotros que es varias empresas que comparten espacio dentro del almacén eso hay que conjugarle luego la actividad logística bueno pues todo eso lo cuento porque a lo largo del proyecto que tú firmas el contrato hay dos formas de firmarlo una es contrato con tarifa es decir yo te voy a mover todo esto y te voy a cobrar no sé cuántos euros el palé o no sé cuánto bueno así se habla por palé o por metro cúbico pero bueno para que os hagáis una idea y luego hay otra forma que es open book que se llama que es trabajar con transparencia total es decir yo te voy a llevar a ti tu mercancía pero lo que vamos a hacer es que yo te voy a decir cuál es mi margen pero también te voy a decir cuando me suba la luz cuánto me va a subir a mí para que lo sepas o sea es transparencia total es una forma muy avanzada de trabajo en contrato porque eso culturalmente por ejemplo en Inglaterra es bastante habitual que se utilice esa forma de trabajo es decir que tengas como que todo el mundo sabe lo que cuesta y que asumas que el proveedor logístico te va a cobrar un 10% de margen y que comprendas que su 10% es lo que tiene que tener de rentabilidad por su servicio aquí en España todavía eso nos cuesta mucho porque parece que siempre nos están tangando o sea cuando sabes el margen de las cosas es como diciendo me están timando total y no o sea realmente tú cuando pagas algo tienes un margen incluido y todo lo que cuesta de más entonces es una forma que bueno a ver si con el tiempo vamos acostumbrándonos un poco nosotros también intentamos desglosar todo porque realmente cuando tú defines los costes es cuando mejor puedes reducirlos y cuando mejor puedes optimizarlos y bueno pues es una forma de trabajo bueno volviendo al tema del contrato pues más o menos cuando empieza el contrato es como todo perfecto o sea acabas de encontrar has presentado como una oferta el cliente te ha dicho que sí y todo parece bueno a pedir de rosas porque claro como acabamos de empezar y yo justo lo que querías lo que tú me has presentado hemos negociado y tal para llegar a un acuerdo está todo muy bien ¿qué pasa? cuando empieza ya avanzar el operativa por ejemplo nosotros siempre nos comprometemos a que cuando empezamos un proyecto logístico con un socio con una empresa el coste siempre es más alto que cuando terminamos esto normalmente dices pero bueno pues vaya esto sale a torta a un pan ¿no? porque entonces al final del contrato tienes menos dinero bueno pues es que esto se hace porque te comprometes con el cliente a generar ahorros de forma anual ¿por qué? pues porque yo por ejemplo te estoy proponiendo una oferta pero no sé cómo es tu cadena de suministro al milímetro pero seguramente que en los años que estemos juntos mejoremos tú y yo y al final nos cueste menos es una forma continua o sea es una forma de mejora continua por eso os digo que integrar todo esto también en la operativa es interesante porque no son todo proyectos de innovación radical y vamos a sacar un producto que sea la leche y tal no, no el tema también es integrar en todo esto un espíritu que cree ahorros y que cree mejoras y bueno pues es que lo que os comentaba aquí es como la innovación pues son compromisos que adquieres con el cliente para que al final pues que todo vaya bien y después del cuarto año o del que sea pues tu cliente se fidelice y diga pues mira me quedo contigo otros tantos más vale y ahora os iba a contar un poco ya en terreno en terreno de HL cuál es nuestra estrategia entonces nosotros que hemos hecho para innovar pues en primer lugar lo que hemos hecho es bueno deciros que de HL ha sido en grandes cifras pertenece al grupo de Euchepost de HL el correo es alemán hace unos años se privatizó y con el dinero que tuvo de cash lo que hizo fue comprar de HL entonces es como por ejemplo ahora correos que ha comprado Crono Express entonces Crono Express ya es de correos entonces nosotros somos la parte logística de gestión logística de la Deutsche Post logística no es de A a B logística es por ejemplo cuando vosotros hacéis un pedido en Mercadona por internet pagáis y pagáis 7 euros no sé cuánto pagas parece que nosotros lo que se paga es el transporte pues no lo que se paga con eso realmente el transporte al final no es lo de menos pero es una parte más pequeña lo que se paga realmente ahí es que haya una persona que coja tu pedido que coja un carro y que se dedique a hacer tu pedido y que te lo ponga bien y que te lo ponga en una bolsa y que te llegue en el horario que te han dicho y que sea lo que has pedido ese horario o sea esos costes laborales es en realidad lo que estás pagando con los 7 euros o sea que logística no es transporte solo logística es todo lo que tienes que preparar bueno os he puesto el ejemplo de Mercadona porque parece que es como el más sencillo o el más doméstico que tenemos pero cuando estamos hablando de una empresa como Unilever o como Procter & Gamble que son no sé pues o L'Oreal que no os podéis imaginar la cantidad de referencias que tiene la cantidad de productos que además ellos continuamente están innovando y además nos hacen a nosotros que absorbamos todo a esa innovación porque cada vez que sale una campaña de bronceadores o sea no os podéis imaginar la cantidad de nuevos productos que hay bueno pues todo eso hay que trabajarlo y lo que quiere L'Oreal o lo que quiere cualquier cliente es que al final pues su empresa o sea su lineal de supermercado o lo que sea pues tenga tenga sus productos ahí disponibles y además es que ahora la tendencia es no tener un almacén con toneladas de los productos sino es un sistema de flujo tenso que se llama y es que yo vendo y pido pero no almaceno porque además eso es un pasivo y es un valor o sea que ahora el avanzar en eso todavía es más restricciones en la cadena de suministro más requisitos de innovar para ver cómo podemos hacer eso mejor las cadenas de suministro son diferentes de cada uno de los sectores bueno voy a avanzar un poco y así os comento sobre la marcha no sé por qué no sale bueno estaba ahí ahí en medio las cadenas de suministro dependen de los sectores por ejemplo os he contado un poco lo que es una fabricación y de unos productos que son de consumo pero si os comento por ejemplo cómo es la cadena de suministro de Mercedes de la fabricación de un coche no tiene nada que ver o sea lo que es la fabricación de un coche hay la parte final por ejemplo nosotros estamos en una fábrica que hay aquí en Vitoria donde se hace la furgoneta Vito por eso se llama Vito por Vitoria y estamos respondiendo a la cadena de suministro en la cadena o sea en el punto de ensamblaje ¿qué quiere decir eso? pues el sistema de Toyota de secuenciación de piezas quiere decir que cuando pasa el coche que no para o sea es un carril que no para tiene que estar la pieza del cable no sé qué no sé cuántos en el momento tal para que el operario haga así y lo ponga vale eso parece una cosa que es decir bueno pues eso es un pedido que llegue y que se coloque bueno si yo os digo que además lo que se hace con la gestión logística es todo el parque de proveedores que tiene el constructor es que están no sé si habéis visto alguna vez alguna fábrica de automoción pero normalmente siempre está la fábrica y alrededor están todos los proveedores todos los proveedores de todas las piezas hay algunos que vienen de más lejos pero lo normal es que haya un parque de proveedores ahí entonces cuando se hace eso se hace un milk run que se llama que es lo que hace el lechero es decir va de casa en casa pues con los proveedores de automoción se hace lo mismo ¿qué pasa? que ahí eso es como va el camión recogiendo las piezas en ese momento va comunicando qué falta qué no falta porque la cadena no se puede parar y si se para hay una penalización de pasta que nos puede contar lo que puede pasar entonces el tema es no solo llevar sino cerciorar que el número de piezas va bien que todo está en su correcta medida y luego además la fábrica de automoción te dice vale pero esto es como de los aeropuertos aquí hay tipos de carga y descarga o sea esto es un slot si lo pierdes no sé cuánto te toca descargar y claro tener parado un camión con toda la mercancía cuatro horas pues cuesta una pasta entonces las cadenas de suministro o sea la logística es un tema que no es solo el transporte es lo que os estoy comentando depende mucho del cliente depende mucho de las restricciones y además es que es muy activo depende de todo además es un sector muy bisagra nos enteramos de muchas cosas del mercado porque si el consumo baja nosotros nos enteramos si los coches se fabrican más también nos enteramos o sea estamos ahí como muy metidos y luego también trabajamos con empresas que lo que nos hacen es pasarnos el tema que no es el suyo es decir su core no es logística no tienes por qué tener unos camiones y unos transportistas pues nos lo pasas nos pagas y tú te dedicas a lo tuyo y bueno por comentaros otra cadena de suministro que también es totalmente diferente es la de la gestión hospitalaria por ejemplo o sea nosotros tenemos contacto con el hospital clínico que está aquí ya tenemos que terminar bueno pues la cadena de suministro hospitalaria lo que tiene es por ejemplo es muy compleja tiene hasta 400 puntos de entrega dentro de un hospital estamos hablando de un hospital muy grande y bueno pues es una mercancía especial con una serie de certificaciones y tal y entonces pues bueno es el la solución tiene que estar la más adaptada posible y voy a muy rápido para comentaros bueno esto es nuestra estrategia de innovación nosotros tenemos dentro de la estructura un comité de innovación que está compuesto por cada uno de los miembros de las unidades de negocio que tenemos en DHL Supply Chain porque la división en la que yo trabajo es DHL Supply Chain hay otras tres una es la de mensajería que es la que conoce todo el mundo que son los correos de mensajes y tal de paquetes y otras dos son relacionadas con transporte puro y duro que es Global Forwarding y Freight pues yo trabajo en la de gestión de cadena de suministro que es lo que os he contado y bueno pues los actores que tenemos de innovación pues son toda esta estructura el comité de innovación nosotros lo que hacemos también es que a nivel de centro a nivel de departamento hay otras personas que apoyan y equipos de proyectos y bueno comentaros así por encima que nosotros trabajamos en líneas de innovación que tenemos una es City Logistics y es que bueno pues dentro de aproximadamente en 2050 tres de cada cinco personas van a vivir en una ciudad eso significa un colapso de circulación completo y para los que nos dedicamos a la logística pues es un reto intentar que no cuando estamos hablando de todo lo que estamos comprando o sea intentar que cuando todos compremos no vayan 50 proveedores a la calle a la misma calle a repartir sino que vaya uno solo esa consolidación es una cosa que va a tener que pasar entonces estamos ahí trabajando a ver cómo y bueno aquí hay una serie de proyectos creo que lo más importante es que sepáis que estamos en un proyecto impacto como coordinadores que trabajamos con el ZLC y con el Zenit de Barcelona y que luego tenemos dos proyectos europeos uno que es E-Stat Mobility que es aplicaciones de Smartphone para la movilidad de los ciudadanos y StrikeSol que vamos a hacer un piloto de consolidación algo parecido a lo que os estoy contando en el hospital de Llobregat y bueno pues yo creo que con esto comentaros que bueno esta soy yo esta es mi jefe y bueno pues tenemos una estrategia tenemos unos KPIs de innovación que no os he comentado los KPIs son como indicadores de éxito y los hemos relacionado igual que si fuéramos una operativa de un centro es decir nos hemos puesto los objetivos bien duros y bueno pues nada yo os agradezco a todos vuestra atención espero que os haya gustado que tengáis una idea de la logística que normalmente suele ser una gran desconocida y bueno para lo que queráis estoy en LinkedIn así que me buscáis y me preguntáis lo que queráis gracias aplausos 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 aplausos